¡Hola a todos desde el Wanda Metropolitano! Si alguien había traído el paraguas, que lo vaya guardando, porque aquí no va a caer ni una gota. Que a nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben Lama y González les perseguimos. ¡Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española! ¡Hoy vamos a ver al Atlético de Madrid, que tendrá como rival al Real Valladolid! ¡Hola Manolo a todos! Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. ¡Cuéntame Antoñito cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid! Empezamos con ese porterazo llamado Jan Oblak. Jiménez en la defensa con Stefan Savic. Jorge Resurrección, Ketekrack, Coque, junto a Saúl Ñiguez como centrocampistas. Y arriba jugarán con dos delanteros que intentarán superar al guardameta rival. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente. 4-5-1. Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo. Manolo, este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes medios centros. ¡Viva! 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 Ya no está en el polillo la Silva, ni el Pato Ñañe, ni Pepín, ni Moré. Pero hay algo que nunca cambia en el Valladolid. Su camiseta blanca y violeta. Así es. Y esos nombres probablemente aún se recuerden en las tierras del Pisuerga. Son algunos de los futbolistas que dieron al club su primer gran título. El de la Copa de la Liga en el 84. El Atlético de Madrid inicia el juego. Trippier. Marcos Llorente. Controla Trippier. Saúl. Coque recoge el esférico. Ha estado segurísimo. No. El balón queda suelto tras esa entrada. Buen pase buscando la espalda defensiva. Correa. Al que sube al marcador. Si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? ¡Viva! Hemos repetido el gol. No hay fuera de juego. La verdad, ese envío ha sido inmejorable. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio. Y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien. Y ha definido con mucha calidad. La cara del míster lo dice todo. Manolo, vaya rebote. Se ha pillado con ese gol. ¡Viva! Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Plático de Madrid. Con el 10, Angelito Correa. Bruno. Ross Mora. Le esperan sus hijos James Soto. Correa intercepta el pase. Juegan en casa y se lo deben a su afición. Por eso están empezando a presionar al rival con más ganas. Eso ya sabes cómo se paga, Manolo. Con espacios para el rival y con mucho cansancio. Arriesga el límite. Joe Félix. El Atlético pierde la bola. ¡Viva! 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 ¡Rubén Alcará! ¡Qué bien vio el del Marque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Coste! Juegan con Saúl. ¡Joao Félix! Regatea el defensa. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡El canzorbero hace su trabajo! ¡Corner bien sacado! ¡Le pega el muñeco! ¡No! ¡Se lleva el balón el equipo rival! ¡El pase es interceptado! ¡Puedes entrar fácilmente! ¡Ahí lo tiene! ¡Cómo ha atajado ese balón! ¡No! 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 Pon el balón dentro del área! ¡Este tanto colchonero aguanta la distancia a dos goles! ¡Vemos otra vez el gol que llega después de un saque de esquina! ¡Y acabó definiendo con un cabezazo! ¡Nada mal! ¡Tomen nota de este gol! ¡El fútbol en estado puro! ¡No! 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 ¡Atención que el pase es robado! ¡La ponen al hueco! ¡Saúl! ¡Coque! ¡Marcos Llorente! ¡El balón queda suelto! ¡Lo pierde! ¡Busca crear peligro el Atlético! ¡Y se pierde por el lateral Alamido! ¡El palo! ¡Se lo ha jugado colocando el tiro muy ajustado! ¡Pero al menos lo ha intentado! ¡El Atlético regala la posesión! ¡Balón perdido! ¡El Atlético pierde la bola! ¡Como ha cortado la jugada! ¡Carrasco puede llegar hacia la línea de fondo! ¡El cuero llega al área! ¡El colegiado va por concluida la primera mitad! ¡Estamos en la segunda parte! ¡Qué bien! ¡Más fútbol! ¡Balón alto al espacio! ¡Sube por la banda y busca el pase! ¡Gran intervención defensiva! ¡La pone en profundidad! ¡Carrasco puede causar estragos! ¡La volea se va fuera por muy poco! ¡Qué potencia llevaba ese tiro! ¡Le ha faltado colocación para que acabara el gol! ¡Vamos por buen unidades! ¡Yanice Carrasco! ¡Vamos por la banda y busca el gol! ¡Yanice Carrasco! Pero le ha salido una volea impresionante. Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón a la espalda del defensa. Y el remate es complicadísimo porque le bota adelante. Hay que ser muy bueno para enchufarla. No me voy a cansar de ver este gol repetido, Paco. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Este partido parece que tiene dueño. Escobar 3-0. Con el 7, Joao Félix. Coque. Marcos Llorente. Oye Ruiz. Hay no bebes ahí abajo. Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo, me huele a cambio, sí. Gracias Antonio. Antonio tomamos nota y seguimos con la narración. Pierden la posesión. Mueve el balón por las proximidades del área. Falla el pase y lo recupera el rival. Pierden la posesión. Joe Félix. Carrasco. Correa. El Atlético regala la posesión. La jugada lleva peligro. Tiene espacio para el centro. Se quita el balón de encima enviando hacia adelante. Se abren las opciones para la contra. Correa. Marcos Llorente. Menos mal que la ha cortado. Van a cerrar un partido de 10. Una victoria por varios goles para recordar. Este es el Atleti que nos gusta ver. El que crea juego y marca goles de calidad. Gran partido de los colchoneros que han dominado al rival durante todo el encuentro. La entrada es buena y gana en el esférico. Ese pase al hueco puede hacer daño. Ese pase a la espalda puede llevar peligro. Atención que puede marcar. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial. Solo ha habido un equipo en el campo. Esto no lo remontan ni con 14 futbolistas. Falta clara. Será libre directo. Buena actuación la vez de jugador. Y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel. Estira el pie y derriba la pelota. Se mete, se mete, se mete. Han estado a punto de dar el susto y no sabemos que va a salir de aquí. Gol, 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 gol. Pedazo de gol que sube al marcador. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de Manuel. ¿Qué me dice el beso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo ha visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El partido cada vez está más desequilibrado. Al final no ha saltado las sorpresas e impuesto el equipo que todos esperábamos. Ha sido un partido muy fácil para ellos, Manolo. El marcador lo dice todo. ¡Buen pase filtrado! ¡Tres puntitos para los colchoneros! ¡Tres puntitos para el Atlético de Madrid! No se le pueden poner muchos peros a su triunfo, ¿eh? Han sido mejores que su rival y lo han demostrado con goles. Su partido de hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Otro partidazo de este hombre y, aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo. ¡Tres puntitos para el Atlético de Madrid! 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 ¡Tres puntitos para el Atlético de Madrid!